Bueno, bienvenidos a la parte de la era mesozoica que corresponde al periodo Cretácico, pero en este caso particular vamos a ver la parte de la biosfera. Ya vimos en otra presentación previa qué fue lo que pasó con la geósfera, que fue muy interesante y que tuvo implicaciones importantísimas para el desarrollo de la Tierra. Ahora vamos a ver los actores en la Tierra, qué repercusiones pudieron haber tenido. Entonces, bueno, empiezo con esta imagen tomada del Stanley, que si se acuerdan con lo que vimos en la clase pasada, donde vimos una foto de losaurus, que tenía los brazos muy largos y que tenía tres dedos. En este caso particular, él escoge ponernos dos dinosaurios muy característicos del Cretácico, que es el Tiranosaurio Rex y este que se llama Triceratops, que forma parte de los dinosaurios con cuernos. Nada más es una alegoría así interesante para que empecemos con el Cretácico, por favor. Una vez más, entramos a la parte de la carátula o de la parte esta que nos pone el Stanley, en donde está un poco como los highlights o las partes importantes. Y no son muchas, pero son muy interesantes. Primero que nada, retomemos esta situación, en donde vamos a ver que después del Carbonífero, el Pérmico, el Triácico, el Jurácico, e inclusive parte del Cretácico, los mares eran aragoníticos. Hace un momento ya vimos en la gráfica, para que vayamos ubicando todo como está, de la parte correspondiente. Luego va a haber un evento muy importante, van a cambiar de mares aragoníticos a mares calcíticos. Y aquí en lugar de la bolsita que se veía como los paquetitos de tesoros o de bolsitas de dinero, entonces ahora sí vamos a tener como barquillitos. Entonces, estos barquillitos no son otra cosa más que los rudistas, un tipo de moluscos bivalvos, que de pronto decidieron que iban a ser como corales. ¿Por qué? Porque en lugar de formar nada más coquinas, empezaron a formar algo más de coquinas y eran biohermas, que en términos, para los fines prácticos del curso, los vamos a considerar como arrecifes. Arrecifes ya no de corales, corales modernos, sino arrecifes de rudistas. Y aquí viene algo muy importante que estábamos platicando hace unos cuantos minutos. ¿Los corales se extinguieron? Pregunta. ¿Los corales modernos que ya existían desde finales del Triásico y principios del Jurásico se extinguieron? La respuesta es no, porque nada de lo que vimos en la gráfica, salvo lo que hubiera sido el impacto que no estaba ahí, nada causa extinciones masivas. Lo único que causa es que sus periodos de reproducción sean más lentos. Y por alguna razón, las altas temperaturas y las condiciones que existieron en el Cretácico, ya tardío o temprano, vamos a decir así, propiciaron a que los rudistas proliferaran más que los corales, y que por eso parte de la geología de México es tan importante estar relacionada con los rudistas. Pasa algo similar con el pláncton, sobre todo con el pláncton calcario, de venir de unas condiciones importantes, pero no tan predominantes. De pronto vamos a ver que el pláncton, sobre todo el fitoplancton, va a tener un boom, va a tener una proliferación extraordinaria. Que esto es importante. Igual va a pasar con muchos de los invertebrados, en el sentido de decir que estas partes que los ponen como abanicos abiertos, significa biológicamente hablando como radiaciones adaptativas. No es para que se aprendan el nombre, pero a eso es a lo que se están refiriendo. Otro factor importantísimo que es motivo de examen, de una forma o de otra, es que las plantas que hasta ahora habían sido dominantes en el panorama de la botánica terrestre, eran las plantas que forman semillas desnudas o gimnospermas. Y de pronto, en algún momento en el Cretácico, sobre todo en este caso lo están poniendo ya en el Cretácico Tardío, la parte media de todo el periodo, tenemos el advenimiento de las plantas con flores. Ahora, las plantas, aparte de tener flores y frutos, se llaman angiospermas porque tienen sus semillas cubiertas por una estructura que es el endospermo, nada más con que se acuerden de la Blancanieves, ya con eso tienen para saber por qué se llaman angiospermas, porque se llaman gimnospermas. Ahora, las gimnospermas no desaparecieron, las gimnospermas aunque ya aparezcan aquí así medias flaquitas, aquí están. Lo que pasa es que a la hora de digitalizar la hoja del libro, no salieron completas. Y bueno, está el final, ya es esta parte más importante que vamos a ver, y es la gran extinción de finales del Mesozoico y principios del Cenozoico, que para fines prácticos en esta clase le vamos a llamar Maestrictiana Daniana o Maestrictiana Paleocena, o sea, para no llamarle KT, porque normalmente esta extinción se le llama KT, pero ya ahora ya quedó en desuso el término del terciario. Cada una de estas rayitas nos va, o de estos cuerpos morados, nos va a indicar los que se extinguieron totalmente. Entonces, por ejemplo, este que parece una especie como de flipper sofisticado, se llama Mosasaurio. Y el Mosasaurio no es otra cosa más que un dragón del Comodo que decidió hacerse marino. Y en ese mar que ahorita describió el doctor cuando estaba dando la paleogeografía, que está en el centro, o en la parte media de Norteamérica, ahí fue la casa de los Mosasaurios. Y llegaron algunos a medir casi 10 metros de largo. Y los que hayan visto la película de Jurassic Crap, ¿cuál fue la última? ¿Cómo se llamó? Jurassic World. Gracias. Hay un tiburón blanco como de 5 metros que lo sacan así como carnada y de pronto viene un Mosasauro y se lo come. Eso es mentira, ¿eh? Porque ni fueron contemporáneos, número uno, y número dos, no fueron tan grandes, ¿no? Eran muy grandes, pero no eran tanto. Este, bueno, los Mosasauros se extinguen totalmente. Los Brachiópodos se extinguen totalmente. Las Amonitas se extinguen totalmente. Y luego, y los dinosaurios, obviamente que hay un T-Rex y hay un Triceratops, que son de los dinosaurios cretácicos, se extinguen. Y hay otros grupos que sufren, casi se extinguieron, pero se pudieron reponer. Y esto es lo que indica que de pronto se abren. Y aquí está, miren, aquí está el canicazo, el chichulú, que yo creo que vamos a tener oportunidad de hablar un poco más de eso posteriormente. Entonces, les recomiendo que cuando estudien, como lo hicieron en el pasado, porque se ve que si lo hicieron, revisen esto, ¿no? Y ya una vez que ven esto, ya lo demás, realmente casi lo pueden estar, este... Lo pueden estar, este... ¿cómo se llama? Lo pueden estar revisando. Pásame en la siguiente, sí, por favor. Bueno, esto nada más, ya vimos la paleogeografía. Esto nada más es dentro de los capítulos del Stanley, en donde se puede ver, aquí en este caso ya se formó el Atlántico Norte, y aquí todavía no se forma la parte sur. Y vemos el desprendimiento que se empieza a dar de la India, que va a ser más bien un fenómeno de paleogeografía del cenozoico. La siguiente. Esta... Ah, caray, este... Bueno, ya la vimos también, esta es tomada en el Stanley, pero está basada en los elementos de la producción del suelo oceánico, y aquí están las, ¿cómo se llama?, las lutitas oscuras de las que estuvimos viendo en la gráfica, y el periodo de normalidad, aquí en este caso particular, la diferencia de la gráfica, en lugar de que lo tengan en negro, lo tienen en blanco. Aquí está al revés de como estaba en la gráfica. La siguiente. Y esto lo puse nada más para que vean que es importante, desde varios puntos de vista, aparte de la parte cultural que puede tener para su carrera, que sí hay elementos importantes, por ejemplo, en este evento de polaridad normal, aquí en este caso la polaridad normal la están poniendo aquí en el aptiano. Pásame a la siguiente. Este periodo de polaridad normal tiene elementos de inversión que se han podido utilizar. Esta es una secuencia de una localidad muy famosa que tenemos en el estado de Puebla, que se llama Tlayúa, y por el remanente magnético que tiene, se ha podido hacer un estudio de estos cambios que se dieron en este periodo de polaridad normal, en donde tenemos que las cronozonas C34N1N y C34N1R tienen una edad, pásame a la siguiente, de aproximadamente, bueno, ya no apareció, de 105 millones de años. Entonces, eso comparado con otras secuencias de amonitas, se puede calibrar para que podamos tener lo que se conoce como magnetoestratigrafía y poder así de alguna manera calibrar o amarrar bien las edades en este caso. Aquí tenemos los primeros foraminíferos, los primeros foraminíferos bentónicos que correspondían a la parte en donde se va abriendo el cretácico a que empezamos a tener una proliferación mayor de micropláncton, en este caso del micropláncton calcáreo, la siguiente. Aquí está el foraminífero, esta la vimos en la clase pasada también, porque este proceso se había iniciado desde el jurásico, pero es en el cretácico donde se exacerba. La siguiente. Aquí están los cocolitofóridos, que son las placas, y aquí están los discoastéridos, en lo que podemos llamar la famosa osteoporosis de la que yo hablaba, y espero que ahorita venga una transparencia en donde se puede observar. Aquí está. Entonces, tenemos el cretácico que estamos viendo aquí, y ustedes pueden ver cómo las placas de los cocolitofóridos, o del nanopláncton calcáreo en general, son más anchas. Esto es una sola placa lo que está formando. Y conforme nos metemos al cenozoico, empezamos a ver que hay una descalcificación, por llamarlo de alguna manera. Entonces, todos los fenómenos que vimos en la gráfica y todo lo que estuvimos observando, nos van llevando a que el cenozoico es una era menos calcificante o menos calcificante, sobre todo del cretácico, que es donde se exacerba esa, digamos, proliferación de organismos y de condiciones más calcáreas. La siguiente. Y bueno, ya entramos a nuestra gráfica de toda la vida, en donde creo que ya está bastante claro que aquí teníamos en las plataformas calcáreas la formación de arqueoceátidos. Aquí tuvimos los protagonistas de las plataformas calcáreas a los corales rugosos, los corales tabulados y algún tipo de esponjas calcáreas. Después pasamos a la mitad y final de la era paleozoica, el triásico, que lo vimos en la clase pasada, el jurásico, con mares aragoníticos, en donde tenemos esponjas, en donde tenemos algas y sobre todo briosuarios, que no los ponen aquí, pero que también fueron briosuarios. El origen de los corales modernos, que se da desde finales del triásico, todo el jurásico, gran parte del cretácico, hasta donde tenemos el cambio de los mares aragoníticos y entonces por encima de los corales se desarrollan los rudistas. Y después tenemos que cuando se recuperan otra vez los mares aragoníticos a la mitad de la era cenozoica entre el paleógeno y el neógeno, más si ha entrado al neógeno, vuelven a recuperarse otra vez los mares aragoníticos y los corales modernos o hexacorales vuelven otra vez como a renacer, digamos salen otra vez a escenario y se convierten en los organismos formadores de bioermas o de arrecifes o de zonas de las plataformas calcáreas dominantes. Yo creo que para mí esto es muy interesante porque realmente se discute poco esa sucesión que hay, ¿no? Es como si estuviéramos viendo una gran obra de teatro que más o menos se trata de lo mismo, o sea, porque lo que están haciendo más o menos es lo mismo, pero estamos viendo cambio de actores, ¿no? Entonces, me imagino así como Shakespeare o Romeo y Julieta, ¿no? A ver, la siguiente. Aquí es para que tengan una idea de los campeones fósiles. Si hubiera un fósil así como del PRI, ¿no? Podrían ser los rudistas, ¿no? O sea, entonces aquí los rudistas, estas fotografías de aquí son superficies pulidas que están, adivinen dónde, en los baños de Universum. Entonces, uno de los múltiples trabajos que he tenido en la vida ha sido que me contrataran para que fuera a los baños de Universum a estar sacándole fotografías a las paredes para que cuando fueras, aparte de que te daban tu papel sumadora, te cobraran cinco pesos, te dieran un fil... De hecho, hicimos un libreto guía para los baños de Universum y que cuando estuvieras así viendo, ah, mira, aquí hay un caprínido, aquí hay un pelesípodo. Digo, ¿no? O sea... Entonces, cambió la administración de Universum y me corrieron. O sea, digo... Entonces, aquí hay un rudista caprínido y es el corte lo que nos está indicando. Esto sí, digo, si no tuvieras tomado esta clase nunca sabrías qué es, ¿no? Porque no lo estás viendo en tercera dimensión, sino lo estás viendo en un corte y en un corte completamente al azar porque fue el corte de la compañía que cortaba los bloques, ¿no? Pero los especialistas los encuentran. Aquí hay otro corte, por ejemplo. Aquí están superficies pulidas en los baños de Universo. La siguiente... Bueno, y aquí hay en tercera dimensión porque hay muy pocos lugares, pero sí hay lugares en donde se encuentran en tercera dimensión. De hecho, hay una localidad entre Querétaro y San Luis Potosí que se llama El Madroño. Y hoy, curiosamente, son unos aserraderos. La zona está tan alta que está llena de pinos y encinos y hoy a lo que se dedican es a cortar leña. Y tienes que tener cuidado porque como que odian mucho a la gente que ha llegado ahí porque como son muy bonitos los rudistas y están en tercera dimensión, la gente quiere llevarse uno, ¿no? Y entonces se han llevado ya tantos que las personas de ahí como que no les gusta mucho que veían los visitantes. Pero si dicen que van de mi parte, probablemente nada más los metan a la cárcel. La siguiente... Y miren qué interesante. Sobre todo esto es para los alumnos de ingeniería porque mucho del trabajo que ustedes van a estar haciendo en las plataformas cretácicas precisamente porque la relación que tienen con los hidrocarburos es muy importante. Son la parte porosa de las rocas almacenadoras en donde van a encontrar petróleo cuando lo estén buscando en el mesozoico. Entonces, de acuerdo a las especies que hay, porque una diversificación muy grande, tú puedes delimitar paleogeográficamente o paleoecológicamente cuál es la zona de plataforma, lo que daba hacia el mar abierto y lo que daba hacia la laguna recifal. Y cada uno de estos lugares puede subdividirse de acuerdo con los tipos de especies que se tienen. Entonces, el hecho de conocer a los rudistas y de conocerlos muy bien, no sólo les da la oportunidad al estar prospectando de las zonas que pueden ser susceptibles de portar o tener en su interior petróleo, sino en qué parte es donde más cerca o más lejos se encuentran de la costa. O sea, que cada una de las especies tiene sus características propias. La siguiente. Aquí seguimos con lo mismo, esto es ya nada más como para divertimento. Esto no nada más vamos a encontrar rudistas, sino vamos a encontrar también gasterópodos. Este es un gasterópodos, es un corte longitudinal en donde la parte de las cámaras del caracolito fueron rellenadas por otro tipo de sedimento antes de que se quedaran, se litificaran y se formara la caliza. Y este es un corte no longitudinal, sino transversal, en donde se puede ver parte de las espinas que formaban el caracol, la parte de afuera del caracol. O sea, es padrísimo, así, Sambors está todo lleno, este tipo de cosas. El aeropuerto de México, yo cada vez que voy termino en el suelo, así como, si estaba borracho, mi hijo dice, si es que estaba borracho mi papá, ¿no? Y no, es que mira qué padre está ese. Sobre todo la parte nueva que han hecho del aeropuerto, no de la, no de la, de la terminal 2, sino la terminal 1 hay una parte más o menos reciente, está tapizada, no hay ningún estado de la República Mexicana donde no haya calizas y al haber calizas prácticamente en todos lados es susceptible de que las exploten y terminen con estos diseños, ¿no? La siguiente. Esto muchas veces se llama mármol, pero no es mármol, es una caliza fosilífera. El mármol implica que tuvo que haber habido un proceso metamórfico que modificara la estructura atómica de la no sé quién y entonces se convirtiera en otra, no en otra cosa completamente diferente, pero en otro tipo de roca más competente y obviamente en donde casi casi por definición se perdieran los fósiles. Aquí no, miren, esto nadie me va a negar. ¿Qué cosa es esto? ¿Un qué? No, vamos a hacer de cuenta que no oímos lo que dijiste. Este, no tiene, no tiene escala, pero la escala de la flechita esta de aquí haz de cuenta que es un centímetro. Los foraminifos son microscópicos. ¿Qué es? ¿Es un qué? Es un gasterópodo. Lo que pasa es que está rellena la parte ya interna del gasterópodo y entonces se cortó, pero también es un corte completamente. Se pueden ver aquí cada una de las cámaras y aquí es igual, este es el corte longitudinal y este es el corte transversal. Aquí dice, de caracoles. La siguiente, por favor. Bueno, y no necesariamente tienen que estar incluidos en una matriz porque pueden estar en tercera dimensión. Estos son muy característicos, estos son típicos del cretácico, se llaman trigonias, así con P al princión, trigonias, y los demás son, este, ¿cómo se llama? Crustáceos, amonites, gasterópodos y ese es otro tipo de bivalvo que se llaman grifias. O sea que hay fósiles muy característicos del cretácico que sobre todo los que van a andar en prácticas de campo y todo, esto es lo que se van a encontrar a morir, ¿no? Porque es parte de lo que nos está atestiguando el mar de Tetis del que ya hablamos y todo eso. Sí, claro, sí es un bivalvo, lo que pasa es que tiene una valva que parece así como un gorro fricio o algo así y luego tiene otra valva que lo cierra y este, y el otro, a ver, regrésamelo, y este también es bivalvo, del otro lado en espejo tiene otra concha igualita. En los pueblitos le dicen borreguitos, es que hay mucho borreguito. La siguiente, ahora, el Querétacico es un periodo muy interesante porque hay una transición muy importante en los peces. Si se acuerdan, cuando estábamos viendo los peces del Paleozoico, vimos que los peces que son, digamos, los primeros vertebrados, primero estaban como acorazados por fuera y casi nada más eran cartilaginosos por dentro. De hecho, se llamaban ostracodermos porque tenían en su piel unas grandes placas, aunque por dentro nada más les picabas y solitos se salían así como si fueran líquidos, ¿no? No, no es cierto. Y la tendencia en los peces evolutivos es al revés. Se van calcificando por dentro y cada vez por fuera son menos, tienen menos protección, por decirlo así. Su protección consistió en hacerse más veloces, más movibles, más rápidos y de hecho inclusive hasta como que tener una especie de mucus en la parte de afuera como para que cuando agarras un pez se te escapa, ¿no? Y de hecho hay ejemplares como los bagres por ejemplo, ¿sí han visto un bagre, no? ¿Tú has visto un bagre? ¿No? Un pez gato, dice que tiene como unas barbas así, sí lo has visto pero no lo has tocado. ¿No? Si algún día lo tocas lo que vas, te vas a dar cuenta es que está completamente así como resbaloso, pero si lo ves con detalle ya no tienes camas. Entonces, bueno, por un lado y por otro lado la columna vertebral cada vez se va calcificando más. Entonces, en el cretácico tenemos representantes de los peces que no están calcificados, fíjense, le falta toda la parte central del cuerpo vertebral y en cambio a este que es uno de los peces más grandes, no de los peces más grandes que hayan existido porque hay uno del jurásico que se llama Lidictis, creo que ya lo comenté, que llegó a ser tan grande como una ballena, digamos, llegó a medir más de 10 metros. Entonces, ya el señor pez ese tan grande ya no podía andarse comiendo otros pececitos y tuvo que cambiar sus hábitos alimenticios a hacerse filtrador como el de las ballenas. Pero fuera de ese que fue un verdadero monstruo, este es uno de los más grandes que llegó a medir casi 10 metros de largo, se llama Gifactinus Molossus y si no me creen que es tan grande, échense este trompo a luña, aquí abajo tiene otro pez como de un metro de largo que se lo comió, que se llama Gilicus y este pez, no, pues sí, a ti tú te reíste, pero pobrecito del otro que se comió, pero al final de cuentas se murieron los dos, ¿no? Este, si lo ven, o sea, es un grado extraordinario de preservación porque no nomás estamos encontrando al fósil, sino estamos encontrando a su presa, si te causa admiración, ¿no? bueno, pues estos peces vivieron en este mar que hace un momento estábamos hablando que se formó entre Norteamérica del Este y Norteamérica del Oeste que se llama el Gran Océano Intermedio que es un mar epicontinental, subió tanto el nivel del mar que llegó a cubrir la parte de Norteamérica y llegó inclusive a formar parte de la sección norte de nuestro país, en nuestro país también hay una gran cantidad de localidades de peces que llegan a esto, llegó a haber tortugas que se llama arquelón de, digamos, del ancho de lo que representa la, este, ¿cómo se llama? la tarima hasta la pared y de largo yo creo que fácil hasta acá, o sea, son las tortugas más grandes que existieron en la tierra, o sea, y la riqueza paleontológica, por eso el doctor estuvo haciendo referencia de que la cantidad de fósiles que hay en ese mar del Querétacico que se forma es impresionante y que hoy en día esas localidades están al centro de Estados Unidos, arriba del caratón, lejísimos de cualquier persona que pudiera pensar oye, ¿dónde estaba el mar en aquel entonces? Bueno, ese es con relación a los peces, obviamente yo todo lo que le estoy diciendo no les voy a hacer preguntas de eso, sino simple y sencillamente es darles una idea de la abundancia que hubo en el Querétacico que tiene mucho que ver y tiene mucho de relación con lo que estábamos hablando de la gráfica y demás, de que aunque aumentó tanto la temperatura casi al doble, el CO2 casi al doble de los niveles de CO2 que tenemos ahora, sí dio tiempo para que se fueran adaptando las especies y hubo una proliferación tremenda. La siguiente, Alina. Bueno, y un ejemplo es la cantera Tlayúa que está en Puebla que era lo que estaba yo hablando, pásame la siguiente, que como en la clase pasada dijeron, cuando estamos hablando de Solenhofen, dijeron, oye, es Arqueopteryx pero una localidad de peces, sí, y también Tlayúa igual que Solenhofen es una localidad de peces, esta es la gran diversidad de peces que hay, tenemos aproximadamente ahorita como 7 mil ejemplares, 7 mil fósiles que se han capturado y más del 80% son peces. La siguiente. Pásale. Aquí está, como podemos sacar a los peces del carbonato de calcio donde están, es el carbonato de calcio que representan los millones de testas de cocolitofóridos que fue lo que formó la caliza micrítica que forma la matriz y la reacción del carbonato de calcio al fosfato de calcio de los fósiles hace que los podamos sacar, los podamos incluir en una resina, verlo en el microscopio, corregir todas las partecitas que le faltan y esto sí ya es una fumada extra en el sentido de que en lo que nos basamos es en los colores que hay en las zonas arrecifales. La siguiente, podemos, igual que como vimos en el de este, siguiendo la huella de los fósiles en diferentes partes del mundo, podemos ir viendo cómo se formó el mar de Tetis, cómo al irse abriendo se fueron abriendo nichos para que los peces tuvieran y resulta que el final del mar de Tetis ya para que se convirtiera en el océano Pacífico pues está en Tlayúa. La siguiente, aquí es algo de la diversidad, no de peces sino de estrellas, serpientes, cómo se llaman estas estrellas de mar, crinoideos que son del grupo de los equinodermos que se conocen como lirios de mar y muchos otros fósiles. La siguiente, podemos encontrar inclusive hasta partes blandas, preservadas como pueden ser los tejidos musculares. Este es un tejido muscular de unos fósiles de Brasil que es perfecta, la de Tlayúa no tiene como que la misma resolución pero sí existe. La siguiente, por ejemplo, estas son las agallas de un pez. Aquí no está preparado, nada más está, todavía tiene parte abierta pero estas líneas representan las líneas donde formaban las agallas y luego esto visto al microscopio de barrido entonces tenemos que esta línea es esta y tiene las líneas secundarias o las redes secundarias, primarias, secundarias y es por donde se está llevando a cabo el intercambio del oxígeno conforme los peces están respirando. La siguiente, esto es en el tejido epitelial, esto es dentro de los contenidos del pez, esto es en Santana, podemos ver que en Tlayúa también existe con menor detalle, la siguiente y regresando al tiempo que estábamos viendo en el Triásico vimos que también se habían formado los mamíferos y entonces aunque hablamos de los dinosaurios y hablamos de los reptiles mamiferoides ahora ya vamos a estar viendo una línea directa que es lo que en un momento dado va a ser vocal final de la clase para que veamos la evolución de los mamíferos y el origen del hombre. La siguiente y como les dijimos en la parte esta que vimos del Stanley pues están las el origen de las plantas con flores o sea las plantas con flores no nada más las vamos a identificar por sus frutos o por sus flores también se pueden identificar por las hojas los paleobotánicos han hecho toda una clasificación basándonos en las hojas de las plantas con flores o angiospermas que son muy diferentes a las hojas de las gimnospermas y si ustedes ahorita cierran los ojos se acuerdan del último árbol de navidad que pusieron las hojas de los pinos y demás son como agujas o sea ni en cuenta parecidas a las grandes hojas de las plantas con flores entonces aquí por ejemplo nos ponen el origen en el aptiano entonces en el aptiano entre 112 y 115 millones de años aunque en realidad ustedes si se meten a la literatura y eso siempre lo están discutiendo los paleobotánicos porque los ponen mucho más antiguos y demás para el convenio que nosotros tenemos para un examen si en una pregunta les preguntamos o se les pregunta cuál es el origen de las angiospermas miren yo me conformo con que pongan en cretácico y ya o sea claro me encantaría que pusieran cretácico temprano porque si se remonta al cretácico temprano y si alguno quiere poner ese cretácico temprano asterisco pero leí un artículo donde desde el triásico ya decían que había un grupo de plantas de las cuales se originaron bueno no hay ningún problema nadie se va a enojar con ustedes de que digan así como que en el cretácico las plantas con flores empiezan a cambiar la faz del mundo y por qué digo que empiezan a cambiar la faz de la tierra por lo siguiente sac porque hagas el color o sea de qué color son las gimnospermas de cuál no de qué color son las gimnospermas las que dijeron de muchos que me lo dije de qué color son las gimnospermas verde oscuro entonces la tierra se llenó de verde o si quieres de cinco tonos distintos porque si pueden tener diferentes pero no había más y ahora la pregunta es de qué color son las angiospermas entonces imagínense el cambio tan importante que ahorita estamos viviendo de hace 115 o 120 millones de años entonces esto tiene unas implicaciones importantísimas los insectos empiezan a ser vectores de estas plantas antes de eso los insectos realmente era el viento el que llevaba el polen o el que llevaba las semillas y ahora ya empieza a haber una coevolución y se llama coevolución porque entonces como los insectos ya no pueden vivir sin las plantas porque se alimentan de ellas y hacen todo tipo de cosas en ellas las plantas las plantas angiospermas tampoco ya no pueden vivir no nada más sin los insectos sino con los murciélagos y sino con los otros mamíferos que hay mamíferos que tienen que comerse las plantas o los frutos de algunas de las plantas y es a través de su tracto digestivo en donde estas empiezan su proceso de germinación entonces esto es importante tampoco va a ser para un examen lo que es para un examen es saber cuándo pasó cómo fue no sé explicarme cómo fue la siguiente y ahora viene la pregunta del millón con toda esta evolución de pronto tenemos que hay hojas de este tipo que han encontrado en Gruenlandia que es una hoja parecida a esta planta que está relacionada con la planta es la planta del pan que también tendrá un poco que ver ahora qué es lo que pasa que esta planta representa un clima tropical por lo menos representa un clima húmedo y cálido ¿sí? ¿están conmigo? ahora la pregunta es entonces en el Queretácico Gruenlandia estaba más al sur de donde está ahora o estaba en la posición que tiene esta es una pregunta para saber si toda la clase anterior la entendieron si Gruenlandia estaba en donde está ahora si Gruenlandia estaba más al sur o si Gruenlandia estaba más al norte a ver ¿ya alzaste la mano? ¿dónde estaba? a ver ya aquí hay una contestación pero dijo que Dito dile fuerte su compañera dice en donde está ahora ¿alguien refuta esa hipótesis? ¿ah tú sí? ¿dónde estaba? ah no esto que dijo ella sí bueno la idea es esa lo que está representándonos es que Gruenlandia está registrando plantas que sólo vivirían en un ambiente más cálido más tropical entonces tú dices que más al sur y allá ¿pero tú para qué la bajas? si subes la franja ya no la necesitas bajar pues saben que jóvenes hay evidencia que a lo mejor estaba hasta más al norte no por mucho ¿no? o sea yo creo que la contestación de que está donde está ahora está súper tranquila no hay problema pero por el paleomagnetismo han visto que estaba más al norte y que por ejemplo Alaska que tiene capas de carbón del cretácico también estaba más al norte entonces ¿eso qué quiere decir? que la temperatura en todo el mundo como lo que vimos ahora fue una temperatura más alta no había casquetes polares y la temperatura por lo que hemos estado viendo de la cantidad de bióxido de carbono que eran de 2000 a lo que es ahora que son 400 era mucho más grande para haber aumentado la temperatura entonces esto es en relación con esto de Groenlandia para que lo tomen en cuenta pásenme la siguiente please y bueno y por último que creo que vamos a tener oportunidad de ver esto con más detalle está la extinción que fue lo que mató a los dinosaurios y se la muerte de un rey y el cráter asesino la siguiente bueno como vimos ya en la clase los impactos de cometas o de bólidos los impactos meteoríticos han sido importantísimos ya lo vimos en la gráfica que no se menciona esto porque es un evento muy como instantáneo es una especie de choque o accidente que se da en tan poco tiempo que la trayectoria del cretácico por sí misma se ve afectada pero no se ve afectada para fines del estudio que estamos haciendo la siguiente fue un panorama desolador desde el punto de vista biológico cuando hablemos desde el punto de vista geológico es interesantísimo por la estatigrafía por las deformaciones que hubo de la corteza terrestre en fin aquí simplemente yo hago alusión a que los pobrecitos dinosaurios se vieron enfrentados a incendios extraordinarios a radiaciones de luz ultravioleta porque se acabó con la capa de ozono a periodos de oscuridad total en donde no hubo fotosíntesis se murieron las plantas los herbívoros no tuvieron que comer y si no tenían que comer los herbívoros los carnívoros menos a periodos de volcanismo extremo a terremotos de 10 o más en escala de Richter a gran cantidad de dióxido de carbono o de óxido carbónico a tsunamis de más de 100 metros de largo o sea que el panorama es un panorama desalentador y yo lo único que me pregunto es cómo le hizo la vida para sobrevivir bueno si ya había sobrevivido en la permotriásica ¿por qué no iba a sobrevivir en esta? y el punto es que junto con los otros bichos que vimos en la parte que estábamos viendo acá de la gráfica del Stanley fueron los dinosaurios la siguiente es algo de la evidencia como es el cuarzo de impacto o las esferulitas y la evidencia más importante jóvenes que no la pongo yo aquí pero tienen que tomar en cuenta es que encontraron una capa de iridio en todo el mundo en donde se terminaba el Cretácico y donde empezaba el Paleógeno y que cuando analizaron esa evidencia o cuando se dieron cuenta que existía esa evidencia no les quedó otra más que pensar o darse cuenta que venía o de un o de un cometa o de un meteorito o de un cuerpo o una situación que debería haber existido fuera de la Tierra porque el iridio es siderófilo y entonces hacia la corteza de la Tierra es muy muy raro entonces eso ¿vas a hablar del impacto Dante? no ya no pero en la clase próxima ya habrá algo más específico sobre esto pero la verdadera la verdadera idea de la extinción de los dinosaurios está a continuación entonces pues sí entonces no sigan el ejemplo de los dinosaurios y pórtense bien pásenme a la siguiente para los que están aquí viene el resumen de todo y creo que el aumento significativo de la separación de las masas continentales notable aumento del nivel de los océanos el más alto del fanilozoico la temperatura más alta que jamás haya existido el supercrono normal del cretásico y la cantera tlayúa desarrollo del plankton con características muy similares a la actual sedimentación exacerbada de creta propiciada por la proliferación del nanoplankton calcario la formación de mares epicontinentales con un concomitante florecimiento de comunidades arrecifales y otros grupos de invertebrados con aspecto moderno origen y proliferación de los rudistas que tiene que ver con la de arriba edad de oro de las amonitas comienzo de la gran radiación de los peces teleosteos algunas de las especies de mayor tamaño jamás registradas origen de las plantas con flores la última etapa de la evolución de los dinosaurios la gran restricción del KT que sería del KP o del maestritiano daniano y la proliferación de los mamíferos a la sombra de los dinosaurios o sea ya listos para el examen lo que ya se acabó no lo que ya se acabó lo que ya se acabó